Hola mis amigos bienvenidos nuevamente a su canal Michelle White les doy lo más cordial bienvenida esperando que todos estén bien ya que nos encontramos en tiempos muy difíciles pero bueno hoy traigo para ustedes una receta de leche frita muy fácil muy rápido vamos a pasar a los ingredientes yo tengo una taza de leche y vamos a reservar otra taza de leche para revolver con la maicena esta va a ser medio litro de leche vamos a agregarle media tapadera de vainilla y lo vamos a poner a hervir bueno cabe mencionar que aquí vamos a agregarle 100 gramos de maicena lo doble como si hiciera una crema pastelera le agregamos la leche y vamos a revolver con nuestra ayuda de nuestra espátula la leche debe estar fría para que se integre bien 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 a nuestra leche ya que hierve nuestra leche vamos a agregar nuestra maicena con el resto de la leche y vamos a mover constantemente bueno aquí ya que empezó a espesar vamos a agregarle tres cucharadas de azúcar soperas y vamos a seguir moviendo si se dan cuenta ya empezó a espesar vamos a seguir moviendo de forma uniforme vamos a seguir moviendo de forma uniforme ah quedó un buen error ya que es como lo que estamos haciendo es cociendo nuestra maicena para que no sepa pues a maicena cruda retiramos ahora vamos a extender nuestra crema de la leche frita de forma que nos quede lo mas parejito posible y lo vamos a dejar enfriando lo vamos a poner un plástico la parte de encima para que no se no se reseque aquí tapamos nuestra leche frita esto lo hacemos porque no se nos reseque de la parte de arriba si no tiene bolsa pues le pueden poner un poco de mantequilla encima y reservar para que se enfríe bueno en lo que esta nuestra leche frita enfriandose vamos a revolver un poco de canela morida con azúcar para en cuanto lo friamos revolverla vamos a revolverla tiramos la leche de azúcar y la vamos a revolver y la reservamos vamos a quebrar dos blanquillos lo vamos a batir para empanizar nuestra leche frita continuamos haciendo nuestra nuestro video de la leche frita pero en esta ocasión vamos a hacer el complemento digamos un aderezo vamos a hacer una salsa inglesa o salsa de vainilla como se le quieran llamar pero bueno para eso vamos a ocupar dos tazas de leche dos tacitas de leche vamos a ponerle 4 cucharadas de azúcar una, dos, tres, cuatro y yo saque lo que es una cascada de limon sin el zumo para que no nos corte la leche se lo vamos a poner tengo mi vainilla le vamos a poner una tapadera de vainilla para que le de un poco de sabor la cascada de limon es para que le quite la choquia del huevo ya que vamos a ocupar tres piezas de huevo pero nada vamos a ocupar la pura yema pero bueno vamos a ponerla a hervir vamos a separar la clara de la yema vamos a hacer esto y vamos a usar lo que es la pura yema si vamos a esperar a que hierva nuestra leche y le vamos a agregar las yemas sin dejar de mover aquí nuestra salsa inglesa lo que se va a tratar es de que esta un poquito espesa y le vamos a agregar un poquito de licor de frangélico que tenemos por aca frangélico es un licor italiano pero bueno es para que le de un poco de sabor a nuestra salsa inglesa este licor es de avellana pero le da muy buen sabor ahora ya está por hervir nuestra leche vamos a agregarle nuestras yemas yemas sin dejar de mover para que nuestras yemas no se cortan nada más si nos aparejo el cocimiento esto le recuerdo que es una salsa inglesa o salsa de vainilla ya nada más en cuanto rompa el hervor retiramos colamos y reservamos una vez fría una vez fría o tibia le agregamos el licor de frangélico para que le de sabor bueno vamos a colar nuestra salsa inglesa vamos a reservar tenemos nuestra base de leche frita vamos a cortarla vamos a caer 4 vamos a caer 4 vamos a voltearla en nuestra charola vamos a hacer los 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 las las vamos a separarlas, si se dan cuenta tienen bastante consistencia, en un plato vamos a vaciar un poco de maicena, vamos a pasar nuestra leche por maicena, bien 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 y después las vamos a pasar en huevo, y las vamos a sofreír, así todas, sin miedo bueno, aquí tenemos nuestra salsa inglesa, vamos a agregar un poquito de licor de ahí si tienen niños, pues no le agreguen licor, vamos a estar solo con la vainilla, mas que suficiente, bueno, ahí queda, y aquí tenemos nuestra leche frita, aquí quise hacer una pequeña prueba, esta es capeada con huevo, y esa es sin capear con huevo, solo con la pura maicena, la freímos, miren, ahí ustedes escojan cual es su mejor elección, y vamos a montar unas, o la vamos a partir, para que vean como queda, pero antes la vamos a bañar, con nuestra pequeña azúcar, y vamos a ir acomodando en nuestros platos, bueno aquí vamos a poner una pequeña parte de nuestra salsa inglesa, para montar allí encima, nuestras leches fritas, vamos a ponerle una fresa, y vamos a ponerle un poquito, un poco mas de nuestra misma salsa, y por último vamos a ponerle una rosa comestible, por termino, pues bueno aquí tienes su platillo espero que les guste como se ve en plato oscuro el plato blanco vamos a montar unas y vamos a montar vamos a hacer lo mismo una cama de nuestra salsa inglesa estas no las vamos a partir las vamos a poner así igual vamos a poner nada más cinco vamos a poner una fresa igual para decorar y las bañamos con nuestra salsa inglesa con licor pues bueno pues aquí tiene la que ustedes escojan les gusta le podemos poner aquí la rosa comestible y vean que cual les gusta más pues bueno mis amigos aquí tienen su receta de leche frita espero que les guste disfrutenla con su familia y pues bueno me despido sin antes desearles que estén bien que dios me los siga bendiciendo hoy y siempre a ustedes y a su familia muchas gracias por seguir nuestros vídeos y compartirlos se despide de ustedes mucha guay hasta la próxima y y y y y